Hoy 31 de diciembre, el día que esperaba contigo a mi lado Y todo queda en el pasado, me trata raro, siento que todo ha cambiado Tus temas todos fueron inventados, todo lo que le dice a tu amiga me lo cuenta Espero que algún día tú te des cuenta, que yo si te quería, pues tu orgullo lo jodía Te boté baby, se te atrasó la renta, y ahora tendrás que quedarte sola Ya ninguna me enamora, hoy voy a beber que se joda Baby, ahora tendrás que quedarte sola Ya ninguna me enamora, hoy voy a beber que se joda Porque la vida contigo sin ti sigue, siempre te dije Algún día me cansaría, viste lo dije, pensé que le dirías, pero que mal eliges Se le acabó la movie a nuestro cine, y vuela Y es que por más que quiera, volver no creo que pueda Está como un amor de novela Sin piel, como un Romeo, sin Julieta Como un Pablo sin Griselda Me siento encerrado sin estar dentro de una celda Por eso me lo hiciste mierda Te amé, pero ahora te odio Mis sentimientos murieron en el corazón, tengo un velorio Te juro por mi vida que me dolió Pero fuiste tú la que perdió Y nada de para, siempre lo sé Pero me ilusioné, pensé que esta vez me iría bien Pero sé que me equivoqué O de la uva O de la uva O de la uva